La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar En tu mundo de colores para soñar Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul